La Biblia dice que unos judíos se le acercaron a Jesús y Jesús le dijo de esta manera Si verdaderamente ustedes quieren ser mi discípulo y conocerán la verdad y la verdad lo hará Es la verdad que te hace libre y la verdad es la palabra de Dios Si tú quieres que todo problema sea quitado de tu mente, la palabra de Dios la solución Si tú quieres que tu vida sea fortalecida, la palabra de Dios la solución No hay otra cosa, no hay otra cosa, no hay una medicina tan poderosa como la palabra de Dios Cuando yo la reconocí mi vida cambió, ya yo no tenía que estar pidiendo consejos Ellas me aconsejaban, ellas me ministraban, ellas me tocaban el corazón Y lo más lindo es que cuando tú la lees ya te edifican, ellas hacen cambio contigo Y yo quiero hablarle a personas que en esta preciosa noche no solo vinieron a escuchar una palabra No solo eso, sino que vinieron a ser marcados por ella Y yo quiero que en este precioso momento usted preste mucha atención porque ellas te van a hablar Si, ellas van a edificar tu familia, tu vida, todo lo que esté pasando Y voy a hablarte que había un tiempo de casé Había un tiempo de casé de palabra de Dios, había un poco profeta que predicaban la palabra La palabra de Dios hoy está escrita Pero en el tiempo de los profetas no habían rollos En el tiempo de los profetas no había palabra como hoy en día Hoy en día la podemos ver en la Biblia, la podemos descargar Si, podemos leerla, incluso podemos escucharla en audio O incluso hasta películas, al serie Explicándote la palabra de Dios Hay método para tú poderla oír Pero una cosa es oírla, una cosa es leerla Y otra cosa es predicarla O vivirla, o hacer que te trabajen La palabra es tan poderosa Que una palabra puede herirte Yo no te he pegado, yo no te he dado una bofetada Yo no te he dicho nada malo Pero una palabra puede cambiarlo todo Puede cambiar hasta las amistades de una sola palabra Es más, con tú hablar del vecino por detrás Y esa persona saberlo La palabra que hablaste con aquel vecino, con el otro Puede cambiar tu autoestima O tu forma de ver a tu vecino O tenerlo como una amistad apartada ¿Estamos aquí? Lo que hace la palabra es tan poderoso Dice la Biblia Que por la lengua de nosotros seremos juzgados La lengua, dice la palabra de Dios Es como una llamita de fuego Que enciende un bosque completo ¿Estamos aquí? Es como tú agarrar Escuche bien, usted supo El humazo que había en los Estados Unidos Usted supo eso Incluso que declararon en emergencia el país A causa de que eso podía hacer daño Incluso gente Cayeron con asma En lo médico Por si usted no lo sabía ¿A causa de qué? A causa de un incendio Pero si usted analiza Cómo inició ese incendio En ese desierto En ese bosque tan grande Usted diría ¿Cómo inició? Inició con una chipita de fuego Estamos aquí Así de sencillo Puede iniciar con un rayo Cayéndole Puede iniciar quizá alguien Que se descuidó Prendió Y se prendió el bosque completo Y no le dio tiempo a pagar Y se mandó corriendo Y no dijo que fue Hasta que duró semanas y semanas Eso quemándose Y llegó hasta este país Y mire donde fue en Canadá ¿Verdad que sí? Y mire hasta donde afectó Ese humo A causa de un poquito de fuego Que le agrandó un bosque completo En llama Y el humo No afectó a nosotros Así mismo son las noticias Cuando alguien dice algo De alguien Eso se riega Eso se riega Estaba viendo un videíto Que me hizo reír mucho Donde habían dos familias Chimeando Y los perritos salían Por la ventana Dije a escuchar Y eso me causó risa Por escuchar lo que decían La palabra que se decían Es que a nosotros Los hispanos O cualquier índole De raza Nos gusta el chisme Yo no sé que es lo que pasa Nos gusta ver Que es lo que está pasando Nos gusta que nos cuenten Queremos ser detectives O queremos ser consejeros Sin saber nada Porque a nosotros nos gusta Que hablen con la palabra Pero cambiando todo ese lenguaje Llegando a un tema concreto Quiero hablarte el poder De la palabra de Dios Y quiero que Dile que está a tu lado Mira apriétate los cinturones Que te van a hablar La Biblia dice En primera de Samuel Capítulo 3 verso 1 Dice de esta manera El joven Samuel Ministraba a Jehová En presencia de Elí ¿Quién era Elí? Elí era un sacerdote Y dice Y la palabra de Jehová Escaseaba en aquellos días Y dice Que no había visión Visión dice la palabra Frecuente Y aconteció un día Que estando Elí Acostado en su aposento Cuando los ojos Comenzaron a oscurecerse De modo que no podía ver Samuel estaba Dormiendo también En el templo de Jehová Donde estaba el arca de Dios ¿Donde estaba el arca? Y dice la palabra de Dios Que vino palabra de Jehová Y llamó a Samuel Y le dijo Samuel Y Samuel Parece que fue como Un corrientazo Que él sintió Y se puso de pie Y fue al aposentro Del sacerdote Elí Y le dijo De esta manera Dígame Elí Me llama Y dice que Elí Le dijo Yo no te he llamado Ve y acuéstate El joven fue Y se acostó Y dice que Jehová Volvió a llamarle Y cuando comenzó A llamarle de nuevo Volvió Samuel Y se levantó Y fue al aposento Del sacerdote Elí Y Elí le dijo Ve y acuéstate Yo no te he llamado Pero sabía Elí Que el joven El niño Samuel Estaba escuchando Una voz Que le estaba llamando Y era parecida A la del sacerdote Elí Pregúnteme por qué Porque hay veces Que Dios usa voces De gente Que tú respetas Estamos aquí Y como era un sacerdote Hay gente que me han dicho Pastor yo me soñé con usted Que yo estaba cayendo En un hoyo Y yo lo miré Y usted me extendió Sus manos Y me sacó del hoyo Dios no solo utiliza Tu imagen Cuando tú estás bien Delante de él Sino también tu voz Porque utilizó La de mi padre Cuando yo quería Hacer algo malo Escuchaba una voz Que me decía Parecida a la de mi padre No lo haga Y es Dios Alectando a sus hijos Para hacer un propósito Con ellos Pero Dios Pareciéndose a la voz De Elí Dice la palabra de Dios Que Samuel Pensaba que era El sacerdote Elí Pero era Jehová Que lo estaba llamando Con un propósito Escuche cuál era El propósito Dice la palabra de Dios Que aquel joven Estaba turbado Porque pensaba Que era el sacerdote Pero Elí Se dio cuenta Y vio que Dios Lo estaba llamando Y le dijo Es Jehová Que te llama Dile tu siervo Oye Aquí estoy Y dice que cuando Jehová Por tercera Ve lo llama Le dijo Tu siervo Oye Aquí estoy Y dice la palabra Que el Señor Le dio ordenanza Y estatuto Para poder predicar Y traer libertad A su pueblo Estamos aquí Porque la palabra De Dios Se estaba escaseando Y la visión Y los profetas Y todo esto Ya no estaba En ese momento Y como no había Visión frecuente La palabra visión Es alguien Que puede ver Más allá Es alguien Que puede ver Lo profético Y como en este momento Se estaba escaseando Y no había Palabra de Dios Frecuente Dice que Dios Llama a Samuel Para predicar Su palabra Es que Dios Siempre te va a llamar Para que prediques Su palabra Dios siempre Te va a llamar En el momento Más tranquilo Que tú estás Para levantarte De esa situación Y decirte Lo que Él quiere hacer Contigo La palabra de Dios Debe de ser una lámpara En nuestra vida Algo que yo Aprendí Que mi consejo No te cambian Solo te edifican Pero la palabra Te cambia Mi consejo Pueden alentarte Y darte tranquilidad Pero la palabra De Dios Te da la paz Que tú buscas Te da un cambio Te da la sanidad Cuando nosotros Leemos la palabra De Dios El Espíritu Santo Me decía esta tarde A mí Mientras leía la Biblia Me decía Hijo Yo he derramado poder Para todo aquel Que lea la Biblia Yo le dije ¿Cómo así Señor? Sí Cuando la gente Lee la Biblia Inmediatamente Se está sanando Yo le dije ¿Cómo Señor? Sí Porque poca gente Le da el uso necesario Mucha gente Le dan el uso Incorrecto En ella Pero aquel Que la lee Correctamente Y le pida sabiduría Y entendimiento A Dios Dios se lo va a dar Cuando usted no entienda La palabra de Dios La palabra de Dios Solamente pídele al Señor Que te dé el entendimiento Y Él te lo va a dar Y tú vas a ver La manifestación de Dios En tu vida Dice la Biblia En Salmos 119 Versículo 105 Dice la palabra Lámpara En mis pies Son tu palabra Y lumbreras En mi camino Cuando tú estés confundido Para tomar alguna decisión Lee la Biblia Que ya son lámparas En tu pies Y lumbreras En tu camino Cuando nosotros Meditamos en ella Seremos la gente Más afortunada En la tierra Yo le aseguro a usted Que usted no duerme Al lado de una Biblia Usted no duerme Al lado de Usted duerme Al lado de su esposo De su pareja O si está solo Solo duerme O con el muñeco De trapo Pero Si usted duerme Con la Biblia Dios se va a alegrar Porque está Dormiendo Con su palabra Y no hay seguridad Que el diablo Le tenga más miedo Que a esa palabra Que está ahí Los demonios Pueden decir Lo que sea Pueden hacer Lo que sea Contigo Pero si hay algo Que respetan En la palabra De Dios Cuando sale De tu boca Usted tiene Un poder Usted tiene Un poder Y es Y es si Lo sabe Usar Leyendo La palabra La palabra De Dios Tiene que ser Asolvida Por ti Poderse Manifestar En tu boca La Biblia Dice Que la debemos De tener Guindando Nuestro cuello Dice La palabra De Dios Que a uno De los profetas Le dijo Cómete ese rollo Míralo A que sabe Y le dijo A miel Pues sigue comiendo Es que la palabra De Dios Es dulce Como la miel Y aunque a muchos Le sabe amalga Por lo fuerte Que le da Pero al final Se convierte En río De agua viva Miel sobre ti Algo que yo Entendía Cuando el Espíritu Santo me decía De esta manera Que el puso Poder en la palabra Yo eso lo entendí Lo entendí ¿Sabe por qué? Porque cada vez Que nosotros Meditamos La palabra De Dios En ellas Descansamos Y nuestra mente Se aclara Todas las oscuridades Que podamos Estar pasando Todo eso Se va De nuestra vida Pablo le dijo A un siervo Llamado Timoteo Le dijo ¿Sabe qué Timoteo? Avive el fuego El don de Dios Que está en ti Le estaba diciendo Predica Tiempo Y fuera de tiempo Insiste Redalgulle Dice la palabra De Dios La Biblia dice Escudriñar La escritura Porque aquí Os parece Que está la vida Eterna Cuando tú Y yo Escudriñamos La palabra De Dios Encontramos Tesoro En ella Nos apasionamos A ella Aquí Hay gente Poca gente Que lea La Biblia Le pasamos Por el lado Como aquel sacerdote Aquel Levista Y la vemos Ahí Cuando tenemos Un problema Lo primero Que pensamos En el amigo En la amiga Pero menos En la palabra Estamos aquí Esto es serio El mejor amigo Tuyo La mejor amiga Tuya Se tiene que Llamar La Biblia La santa Palabra De Dios No te están Diciendo En Salmo 119 105 Dice la palabra Que son Lámparas En tus pies Y lumbreras En tu camino Lo que te está Diciendo Que en el momento Difícil De oscuridad Ellas te van A alumbrar Ellas te van A aclarar El camino Que tú No debes De cruzar O que tú Estés Tolvado Para poder Llegar A tu destino Es la palabra De Dios Familia Déjame Llamar El consejero Fulano De estar A ver El hombre Sabiduría A ver Que me dice Lea la palabra De Dios Olvídese De los Hechiceros De los Letazas De los Robadineros Que andan ahí Y enfóquese En la palabra De Dios Usted va a ver Y usted va a ver Y usted va a ver a Dios Hacer cosa Grande Ya los brujos No encuentran Que inventar Ya los brujos Se le está Acabando Su magia Negra La Biblia Dice en Hebreo Capítulo 4 Verso 12 Que la Biblia Es eficaz Es eficaz Es viva Como una espada Cortante De doble filo Dice la palabra De Dios Porque la palabra De Dios Es viva Y es eficaz Más cortante Que toda espada De doble filo Que penetra Hasta partir El alma El espíritu Y dice la palabra Hasta la coyuntura Y hasta los tuétanos Que disierne Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Hasta lo que tú Estás pensando La Biblia Te lo arregla Disierne Tu pensamiento Pero eso hay gente Que dicen Siento que esa palabra A mi me habló No fue que te habló Fue la palabra De Dios Que tiene poder Y está cortando Algo que no está Bien en ti Yo estoy por tomar Una decisión Pastor Que usted me aconseja Lea la Biblia Pastor Pero para yo Escuchar un consejo De la Biblia Lea la Biblia Es que no hay Cosa más poderosa Que la palabra De Dios Y más cuando Se aconseja Por ella Le voy a hablar Acerca de Porque la palabra Es tan poderosa Porque San Juan Capítulo 1 Verso 1 Dice de esta manera En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios En él está la vida Y por él Todo lo que está hecho Fue hecho Sin él Nada de lo que hubiese sido hecho Fuera hecho Porque él es todo Cuando hablo del principio Si usted está aquí Está respirando Gracias a Dios Si usted está aquí Hoy en día Usted está respirando Gracias a Dios Usted no respira Simplemente Porque fue una creación De más No Usted respira Gracias a Dios ¿Por qué nosotros Tenemos que buscar De Dios Y leer su palabra Porque a veces Nosotros Si no nos despojamos De su orgullo Si nosotros No nos despojamos De esa manera De vivir Ahorita va a llegar La muerte Y te va a coger Tarde a ti Pero si tú comienzas A buscar de Dios Ahora Y entendiendo su palabra Y sea agradecido Con Dios Tú vas a tener Vida eterna Repito Vas a tener Vida eterna La gente Que ama a Dios Son gente valiente Son gente Que se despojan De todo De todas las cosas Que les contamina Y le voy a decir Esto a usted Muy claro Los discípulos Una ocasión Le dijeron a Jesús Tú dices Palabra muy fuerte Muy dura ¿Quién podrá oírte? Y sabe que le dijo Jesús Ustedes se quieren ir Váyense Y Pedro le dijo ¿Cómo no vamos a él Si solo en ti Al vida eterna? Y ahí lo dice La Biblia San Juan 1-1 Que él es La palabra Viva y eficaz Nosotros A veces Debemos de Humillarnos Algo que me decía El Espíritu Santo Mientras más se humilla Mi siervo Más será exaltado Más gloria verá Más bendiciones Van a venir Pero mientras Más orgullo tiene Menos Me verá Me va a escuchar No le voy a oír Porque tiene que Despojarse De todo orgullo Y algo que yo decía Que el orgullo Y algo que escuchaba Por la palabra El orgullo Es el peor error De un ser humano Y usted me diría Pastor explíqueme eso Hay gente Que siendo pobre Tienen mucho orgullo Hay ricos Que son ricos Pero tienen mucho orgullo Pero sabe que Yo le decía Señor ¿Dónde es que Mayormente Está el orgullo En la pobreza? Y yo le decía ¿Por qué Señor? Porque el pobre Tiene un bendito problema Que cuando el pobre Tiene algo Crees que lo tiene todo Y se aferra a eso Hasta que lo idolatra Estamos aquí La meta de rico Es tener, tener, tener más Y trabajar duro El rico trabaja Más que el pobre ¿Cómo así pastor? Sí, porque el rico Se mata para tener El pobre se mata Para vivir Entonces ¿Sabes qué es lo que pasa? El rico se mata Para aumentar Sus cuentas bancarias Y se levanta Hasta las 5 de la mañana Y si usted le pregunta ¿Cuál es tu meta? Levantarme temprano ¿Cuál es tu éxito? Levantarme temprano Y enfocarme En lo que quiero El pobre no El pobre Trabaja Trabaja Menos que rico Porque Antes de abrir la empresa ¿Quién es que la abre? ¿El pobre o es rico? Es rico la abre Porque usted trabaja Para él Está primero que usted Trabajando Entonces Debemos de entender Nosotros Que a veces Nosotros Si no nos despojamos De ese orgullo No podemos ver La gloria de Dios No podemos ver La gloria de Dios Y la gloria de Dios Está enfrente a nosotros La gloria de Dios Está en su palabra Mantenernos diariamente Enfocándonos a ella El Señor nos dará Lo que nosotros queremos Lo que le hace falta A su vida Es tener paz Nosotros vivamos Vivimos matándonos Por lograr las cosas Y después que las tenemos No queremos compartirla Con nadie Nos llenamos de orgullo De egos Yo no sé si estás aquí En esta noche Yo no sé si te está hablando El Señor A mí me habló Y me seguirá hablando Mientras la leo Si hoy te habla Dale gloria a Dios Yo no conozco Tu situación Tu problema Tus afanes Tus angustias Tus desesperaciones No las conozco Pero sabe que Sonríe en medio De cualquier tempestad Sonríe en medio De cualquier problema No te afane por nada Dice el Señor En su palabra Si la Biblia a mí me dice Que no me afane por nada Tú crees que te está diciendo Quédate acotado en tu casa Te está diciendo Que no ponga afanes En tu mente Preocupaciones Cada día va a traer Este problema Y usted lo sabe Cada día va a traer Ese afán Cada día va a traer Esa preocupación Pero el deber suyo Es no afanarse a eso Vivimos afanados Para todo Un desespero Para todo No podemos hacer nada Y vivimos tan preocupados Tenemos que empujar Toda preocupación Que nos afecte El día a día Oh no Que voy a lograr Tal cosa Tal cosa Que hasta que no lo logre Voy a estar ahí Pero afanado 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 Y por eso No hace más nada Que no sea lo que quiere hacer No Así no viva la vida Para que no te pase Con un amigo Que se afanó Tanto 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 Que logró Lo que quería Y después que lo logró Se murió Y lo disfrutó El que nunca lo logró El que nunca se afanó El que no se interesó El que estaba Cogiéndolo con calma Riendo Viendo su éxito Fue el que logró Lo que logró Su hermano Entonces Nosotros debemos De entender Que los afanes No son buenos Y hoy en día En este país Y en cualquier otro país Se vive afanando mucho Y por eso Mucha gente No han conocido A Dios todavía Dios quiere A través de su palabra Que tú le conozcas Que tú tenga un encuentro Con él Que tú te apasiones Que tú vuelvas a él Que tú te convierta En su hijo Y él en tu padre Que todo lo que le vaya a pedir Sea Dios Si nosotros entendemos Si nosotros entendemos Lo que Dios quiere Un encuentro Con él Dios quiere un encuentro Cuando nosotros entendemos Que la palabra de Dios Se viva Es que ella camina Ella entiende Ella te Ella te sanan Te restauran Yo no sé si usted Va a entender esto Escuche Cuánto aquí Han leído Algún libro Que no sea la Biblia Cuánto aquí Lo han leído Todo Desde que estuvimos En la escuela Todos leímos un libro Entonces En ese libro Entendimos algo Por lo menos ¿Usted no entendió Que el mundo Se creó Con un Bimbán Y que somos Descendencia De los monos ¿Usted no leyó eso? Todos lo leímos Quizá en tu país No se explica eso Que somos Descendencia De los monos Pero déjame Decirte algo Eso fue lo que Nos enseñaron Y eso fue lo que Aprendimos Y eso es lo que Nosotros hablamos Y eso se ha convertido En un poder de creencia Que hasta los niños ¿Cuál fue la primera Creación? Los monos Y que se fueron Evolucionando Y se convirtieron En hombres Oiga Que rol Más grande Que se multiplicó Tanto Hoy en día Y todavía Siguen los brutos De los brutos Dándole clase Que somos Descendencia De los monos Estamos aquí Y cuando tu hijo Viene Papi Pero no No fue así Somos Descendencia De los monos Nos fundió Que no hizo nada No fue Dios Que nos formó Con su mano Fue descendencia De los monos Nosotros Ahorita van a decir Que Dios No existe Que solo es un Personaje famoso Que está en la Biblia Y que somos una creación Veniendo con el paradito Ya tú sabes Y en vez de decirte Papi Te van a decir Hola papis Y te van a hablar En un lenguaje Que tú siendo dominicano De estos rajatablas Que le daba Con la samurena El pecuezo Te va a coger tarde Por eso Por eso Si tú no le aplicas La Biblia A tus hijos Mañana Tú no vas a tener Hijo Vas a tener Hijas Porque es lo que Se está enseñando Hoy en día Y usted y yo Debemos De predicar El evangelio Y hablarle A tus hijos Dice la palabra Intrúyelo Desde el pequeño Y no se apartará De esta palabra Es un diablo Tan fuerte Que está reinando En la tierra Que está cogiendo El dominio Hasta de los presidentes Para apoyar Esta sinvergüenza Y reatrería Usted lo sabe Porque ya no está La palabra de Dios Está la palabra del hombre Y hasta que la palabra De Dios Siga germinando La palabra de Dios En muchos Se va a ir muriendo Y como se va muriendo La palabra de Dios Cuando el diablo Coge dominio Sobre el alcalde El presidente O cualquier Que esté aleluya A cargo Del estrés Estamos aquí Ahorita sacan La biblia Aunque muchos La han sacado ya Pero el presidente Que saca la biblia De su Déjame decirte El presidente Que saca la biblia De la escuela Sigue ganando Como así pastor Explíqueme eso así El presidente Que saque la biblia De su país Sigue ganando Y va a seguir ganando Y porque Porque es el diablo Que está reinando Y el que lo apoya Es un diablo también Entonces Si el cristiano Hay muchos que dicen Pero metan cristiano A la política No se puede Porque se corrompe Y el diablo También lo engaña Engañó Hombre de Dios Reyes En aquel tiempo Porque Satanás Sea la pantalla Sea la palabra De Dios No amen El culito No haber Porquería Que lo va a dañar Orita Usted no va a tener Un hijo Usted va a tener Un delincuente O otra persona Que usted no lo sepa Estamos aquí Estamos aquí Estamos aquí Esto es serio Familia Cristianos Van a ver poco En este siglo Gente arrepintiéndose Ya ni la decisión De fe Se va a hacer Pregúnteme Porque el amor De muchos Se enfrió Y cuando el amor De muchos Se enfría Empieza por el altar De Jehová Pero diga Aquí no Aquí no queremos Eso Aquí vamos a predicar La palabra Aquí vamos a hablar De Dios Aquí vamos a edificar Personas Amén Satanás siempre Estará ahí Pero él sabe A lo que ataca Él sabe A quien utiliza Y yo quiero Que en este momento Aleluya Usted entienda Que si tú tienes Quiere tener a Dios Lo vas a tener De tres formas Orando Visitando la iglesia Y leyendo su palabra Algo que nosotros Hacemos mucho aquí Es que le enseñamos Al que no sepa La palabra Y aquí nadie Tiene excusa Si aquí Si aquí Uno de nuestros hijos Se pierde Se perdió sin excusa Porque Biblia Lo que mantiene Atapó el codo Palabra de Dios Lo que más enseña Entonces Que le trato De decir con esto A ustedes Que cualquier problema Enfréntenlo Con la palabra de Dios Dice la palabra de Dios Que ellas son una espada Y cual es el escudo Tu fe Tu fe es el escudo Que detiene Cuando Satanás Quiere enfrentarte Tu se el escudo No Satanás Mi Dios es mi Redentor Y te venció ya Es un escudo Para devolverle Al enemigo Un caco Lleno de fortaleza Protección Cuál es la palabra De Dios Que todo lo que Tú pienses Sea Biblia La palabra de Dios En nuestra vida En nuestro caminar Me monté en un avión Junto a mi esposa Y había una joven Allí sentada Y nosotros Estábamos leyendo El libro Estábamos leyendo La historia de Job Capítulo 5 Verso 1 Hacia adelante Donde estaba Job Pasando un proceso Donde su mujer Le estaba diciendo Maldice a tu Dios Y Job le decía Cómo lo voy a amadecir Si Dios puso Si Dios dio Y Dios puede quitar Y dice la palabra Que Job estaba asegurado Allí Y dice la palabra De Dios Que esta mujer Su esposa Al verlo con lepra Preocupado Al verlo allí triste Al verlo Dice la palabra Que Job se tiró Y dice que a la final De Job Se rapó la cabeza Pero el punto De todo esto Es que la joven Está escuchando todo La joven Está escuchando todo Mira te voy a decir algo Levante la mano Ahora diga conmigo Soy profeta Y puedo profetizar Lo que esté en la palabra Amén Aleluya Y cuando esta joven Yo le digo Como que te está gustando El mensaje Le pregunto yo A ella Y dice ella Y ahí mismo le digo yo Señor Yo le dije a ella Tú Ha leído esta historia Dice ella No pero mi mamá Me ha enseñado un poco Yo le dije Oh tu mamá es cristiana No carimática Pero predica la palabra Amén Si Allá se hace servicio En mi casa Todos los lunes Dice ella Oh anda de vacación Entonces para acá Si estoy ahora mismo En Donde el tío mío Que es sacerdote Oh que bien Mira que bien Y dice ella Y digo yo Perfecto Pero conoce la palabra Dice ella No mucho Que raro que no conoce La palabra Si tu madre Se predica en tu casa Y tú no conoces bien La palabra Yo conoco a punto Porque casi no la entiendo Dice ella El Espíritu Santo Luego comienza a hablarme De su vida El Espíritu Santo Comienza a llevarme A su personalidad A su vida A su corazón Me lo está presentando Y yo comienzo A hablarle a ella Y comienzo a ministrarle Por la palabra La joven comienza a llorar Y mientras está llorando Fuertemente Allí en ese avión Junto a mi lado Junto al lado De mi esposa Está siendo tratada Con el Espíritu Santo Y está siendo tocada Por el Espíritu Santo Es impresionante De que el Espíritu Santo Le habla de su vida Personal Y le muestra cosas Que ella nunca Lo expresó con su madre Y allí comienzo Yo a hablar con ella Y allí ella es restaurada Yo le dije Llora si quiere llorar Tranquila Y estamos en el avión El avión está Yo no sé a cuánto Kilómetro para arriba Lo importante Lo que Dios Le está hablando a ella Algo que te voy a decir Todo empezó Por la Palabra de Dios Y Dios Se conecta Con tu Espíritu Le revela A tu Espíritu Su vida Y ve como fue tocada Por eso es que La palabra de Dios Necesita gente Que la lea La palabra de Dios Quiere manifestarse La palabra de Dios Se vive Ya corre Ya se manifiesta Ya toca Ya habla Ella tiene patita Ella se expresa Amén Y por eso Samuel dice La palabra de Dios Que en aquello tiempo Había pocas visiones Y había pocas Palabras de Dios Entonces Dios Tiene que elegir A alguien Para poder multiplicar Su palabra Estamos aquí Y elige A este joven Samuel Lo más importante Es que ustedes No saben Quien era La madre de Samuel Quien Ana Era la madre De Samuel Pero ustedes No saben La historia De Ana Ana Era Esteri Y lo más Importante Que Ana Tenía un esposo Que tenía Dos esposas Ana Y ella Ana Era la chula Y la otra Era la esposa Que tenía hijos Con ella Y dice la palabra Que Ana Al ver que las dos mujeres Se juntaban La otra Le menopreciaba Como quien dice No puede tener hijos Y dice la palabra De Dios Que esto le cayó Mal a Ana Porque hay situaciones Que van a hacer Que tú te metas Con Dios Es más Hay gente Que han llegado aquí Por situaciones difíciles Es que nadie viene Cuando tiene La cuenta bancaria Llena Cuando come bien Cuando no hay problema Nadie viene La gente Cuando está así Alegre Con todo bien Se va A paladico Hace par Y hace fiesta Se pasa de país En país Gastando billetes Pero cuando se le acaba Todo Entonces buscamos A Dios Y todos somos así Todos somos así Todos Sabe como La gente Millonaria Buscan a Dios Cuando no les queda Un centavo A los bolsillos Porque mientras tengan Se olvidan de Dios Tienen al Dios Dinero No necesitan Al Dios del cielo El Dios del cielo La gente lo busca Cuando no tiene El Dios dinero Estamos aquí Entonces ¿Qué pasa? Pasa lo siguiente Que Ana es estéril Y dice la palabra Que Ana En la misma Congregación En el mismo lugar Donde se arrodillaba Samuel En el alca de Jehová Ahí mismo Ana Se puso a llorarle A Dios Diciéndole Señor Dame un hijo Que lo voy a dedicar Para tu altar Vas a vivir Vas a dormir En el altar Si tú me das un hijo Y dice la palabra Que al ver tantas lágrimas De Ana Dios escuchó La oración de Ana Y dice que Lee Le encuentra El sacerdote Lee Del quien hablamos Dice la palabra Que le encuentra Ebria Ustedes saben Lo que es ebrio ¿Verdad que sí? Es ebrio Cuando está medio borracho Y dice que le encontró Ebria Pero ella no estaba bebiendo Ella estaba Amalgamente Clamando a Dios Por esa situación Provocó Esa situación Una burla Hay situaciones Que van a hacer Que tú te metas Con Dios Pregúnteme ¿Cómo así pastor? De la única forma Que tú te vas a meter De rodillas con Dios Es en medio De una preocupación fuerte Esto es así Ahora mismo Que te pase algo A tu familia Le pase algo Dios no lo quiera Inmediatamente Tú llamas a los pastores A todo el que predica Le escribe Le testea Hace lo que sea Para que te oren ¿Sí o no? Es que hay situaciones Que de una a otra Te van a acercar a Dios Es más Cuando usted no tiene empleo Usted no anda tocando puertas Usted toca puertas Mi hermano Hasta en Walmart Y si en Walmart Hasta en la cafetería De al lado Toca puertas Pero lo que quiere Es un trabajo Porque hay una preocupación Diariamente Que pagar ¿Sí o no? Asimismo Nuestra vida Cuando tenemos un problema Que nadie lo puede arreglar Solo Dios Y usted sabe Que ahí está el cáncer Ahí está Las enfermedades Solo Dios Lo puede hacer Cuando el médico No puede O cuando el Dios El Dios dinero No está Entonces ¿Qué pasa? Esta mujer Tirándose de rodillas Amalgamente Clamando a Jehová Dice la palabra De Dios Que Elí Sale de su habitación Sale de allí Y le dice Mujer Que tú haces ahí Ebria Y ella le dijo Yo no estoy ebria ¿Y qué te pasa? Que estoy orando Ante mi Dios Ok Pues levántate de ahí Y que Dios Conceda tu petición Y dice que cuando salió De ahí Ya Dios Había concedido Su petición Y la estérica Era ella Pudo quedar embarazada Y le puso a su nombre De su hijo Samuel Y tal como le dijo A Jehová Que le tiró de rodillas Su oración Fue Señor Contesta mi oración Dame un hijo varón Yo no aguanto La burla de aquella Yo quiero que tú Me di un hijo varón Señor Y lo voy a dedicar Todos los días Hacia ti Él te va a adorar Él te va a buscar Él estará en el altar Dormiendo Lo voy a dedicar a ti Y registra la Biblia Primera de Samuel 3 1 Dice la palabra de Dios Hasta el 21 Dice la palabra Que este joven Samuel Dormía En el altar de Jehová Al lado del arca De Jehová Pero ya estaba Un hombrecito Y seguía Dormiendo en el altar ¿Por qué? Porque fue una promesa Que la mujer hizo Dedicárselo a Dios Y él no podía Desobedecer Esa promesa Estamos aquí Hay promesas Que tú le has hecho A Dios A causa De una situación Pero muchos No la cumplen Y otros sí Le voy a decir esto Yo tengo una hija Con 11 años casi Ahora en agosto 9 de agosto Cúmple los 11 Y yo le dije Señor Esa va a ser tu hija Esa no va a usar arete Hasta que tenga 18 Después de 18 Que se ponga Lo que ella quiera Y tiene Va para 11 años Y todavía No puede usar arete ¿Y por qué? ¿Por qué yo hice eso? Porque quise Porque quise Familia No es malo El arete No hay nada malo En ello Pero yo quise Hacerlo así Y si se pone Hacer promesa A Dios Pastor Bueno Esos son sus problemas Si usted la cumple Si pero si no la cumple No La Biblia dice Que no prometa El cielo Si no vas a cumplir Pero si usted Cumple mi hermano Dios sabe Que usted es un hombre De palabra Y le cumplió Amén Por eso Prométale a sus hijos Leerle la Biblia Todos los días Y no se apartara De estos caminos Amén Que conozcan La palabra de Dios Que se apasionen A Dios Que amen A Dios Que cuando tú Levantes la mano Yo adoro en contigo Que cuando tú Te levantes Y yo te diga Mami Papi Que ustedes hacen De rodillas Clamando a Dios Yo puedo también Si mentira Tijo mío Eso es lindo Cuando tu padre Cuando tus hijos Ven a Dios A través de ti Hay una canción Que dice Papi Quiero ser como tú Es una adoración Una adoración Y el hombre le dijo Pero yo quiero ser Como Dios El hijo le dice Papi Cuando sea grande Quiero ser como tú ¿Por qué? Porque tú quieres Ser como Dios Y como él no conocía A Dios Pero conocía A su papá Y a través de él Veía algo bueno Que quería también Serlo Si tú quieres Que tus hijos Vean a Dios A través de ti Imita a Dios Ama a Dios Repeta a Dios Entrégate a Dios El niño no sabe Hasta que no tiene Diez años El niño Cuando te veo Llorando ¿A quién que le ora? Yo no veo a nadie Pero luego Tú se lo vas a explicar Y la imagen Que tú le dejaste Eso mismo hará Por eso hay gente Que todavía Llevan los Los Vamos a decirle Los pensamientos Las palabras De los viejos De antes El lenguaje Entonces Eso va a cambiar Simplemente Cuando tú cambies Todo En tu casa En tu hogar Con tus hijos Amén Eso es duro Si o no Si o no Si o no Eso es duro Barón Que tú estés Criando un hijo Y que tú Sieras un macho Un tolete de hombre Como dice el papá mío Y que el muchacho Ahorita Barón Se vaya por otro lado Estamos aquí No Usted no está aquí Los amén Se murieron hoy Enterran los amén Esta gente Estamos aquí O que tú Tenga una hija Y que no sea una hija Sea Al revés La cosa Se fue Los amén Y tú Confiando En que tienen Que ahora Tú estás confundido También El clóset Hay que cambiar Eso A los muchachos Y a las muchachas Hay que cambiar El clóset Porque Vino en un cuerpo Al revés Y eso Es lo que El diablo Hace Mucho Porque lo Abusaron Desde pequeño Pero hay mucho Que ni de eso Ni de lo otro Es el diablo Que tienen adentro No pasaron Ninguna Malas experiencias Fue el diablo Que se le metió Adentro Y lo viró Y le viró El pensamiento Y cuando se miran En el espejo Con dos bolitos Y un palito Dice Pero ven acá Como que yo veo Esto en serio Pero mi mente Dice otra cosa Y es el diablo Confusiones diabólicas Que Satanás También le entró A Eva Porque Satanás Vino a confundir A corromper A robar Y a destruir Él vino A quitarte Todo lo que Dios Puso en ti A confundir tu mente Hay gente Que dice No yo no creo En Dios Dios no existe Porque yo no lo puedo ver Alguien me preguntó Pastor Usted que tanto predica De Dios Me dice esa persona Compruebeme Que Dios existe En serio Me puso a pensar Ese varón Él me dijo Usted que tanto predica De Dios Compruebeme ahora Que Dios existe Y yo le dije Gracias Padre Bajo el rema Ya tengo aquí Ven acá Jóvenme acá Y yo le dije A él Mira Pelé un alambre En serio Esto fue literalmente Que lo hice Pelé un alambre Punta peladita Un alambre Y punta peladita Ustedes saben Que hay alambre Que vienen juntos ¿Verdad que sí? Aquí hay mucho electricista Vienen juntos Y tú lo pegas Del enchufle Y si lo unes ¿Qué pasa? El chispero Yo le dije Agárame ahí Dice Venga acá Usted está loco Me va a matar Eso da corriente Dice ¿Y dónde está la corriente? Yo no la veo Agarre para que usted vea A ver si no la va a sentir Ese es el punto Dios no se ve Pero se siente Y el joven duró Un mes Pensando en esto Pero verdad Así es Dios No se ve Pero se siente Tócalo No, no puedo A entonces Eso va a pasar con Dios Cuando tú vengas a él Que tú lo vas a sentir Pero no lo vas a ver Y por eso hay billones de personas Siendo tocado por su espíritu Porque es como una corriente Que entra a tu vida Y te cambia Tú no lo ves Pero lo sientes Él te quebranta Tú lloras Y tú dices Y esto Que es lo que estoy sintiendo Dios dentro de ti Y por eso nosotros Cada día más Lo necesitamos a él Diga conmigo Yo no lo veo Pero lo siento Póngase de pie En esta hora Toda la gloria Sea de Cristo Toda la gloria Sea de Cristo Esto dije Alabado sea su nombre Aleluya Quiero que en este momento Gloria a Dios Yo quiero orar por tu vida Por el desánimo Por el cansancio Por el dolor Por lo que está pasando Y quiero que tú Ames a Dios Y quiero que tú ames a Dios Más que a todo Si estás buscando de Dios Con un propósito De amarle De buscarle De entregarte De decirle Señor Este es mi tiempo Dile al Señor Este es mi tiempo Yo lo creo Yo lo recibo Yo lo recibo Yo lo recibo Yo lo recibo Yo quiero orar Por esa gente Pasen aquí Los que llegaron nuevos Quiero orar por ustedes Amén Quiero orar por ustedes Pasen aquí Esa gente que llegaron Por primera vez Yo quiero orar Yo quiero orar Yo quiero orar Yo quiero orar Yo quiero bendecir tu vida Estamos viviendo Un tiempo Donde la palabra De Dios Se está escaseando ¿Escaseando por qué? En ti se escasea Hay mucha Pero en ti se escasea Y necesitamos Esa gente Que busque a Dios Que ame a Dios Y que se entregue Al Señor Olvídate De todo aquello Que está pasando En este momento Y créele a Jesús No hay situaciones Difíciles No alcance El que no pueda sanar No hay ortáculo Ni barrera Aunque te hagan llamado Quizá Para una causa Dios tiene el control De ella Aunque quizá Aleluya Esté pasando Un momento Muy difícil Que te ha pasado En hogar Este es el tiempo De entender Que Dios lo hace todo Y en este momento Espíritu Santo Ayúdame Espíritu de Dios Ayúdame Espíritu Santo Porque te necesito En este momento Y trae toque De tu espíritu Llena Restaura En el nombre De Jesús De Nazaret Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Oh mi arma Te da la avanza Padre amado Porque tu toca Yo quiero que la gente Que no Que no han tomado Esa decisión De entregarse a Cristo Yo quiero que en esta hora Usted repita conmigo Si usted ama a Dios Si usted lo quiere En su corazón Repita conmigo En esta hora Señor Jesús En este momento Agradarte Levanta su mano Levanta su mano Levanta su mano Levanta su mano Ese Jesús Que tu recibiste En tu corazón Hoy va a escuchar Tu petición Hoy va a sanar Hoy va a restaurar Y hoy va a chocar Contigo En el nombre De Jesús Gracias Padre Porque no hay problema Grande que tu no puedas Resolver No hay obstáculo Grande que tu no puedas Sanar Gracias Espíritu Santo Gracias Padre Porque tu rompes Toda cadena Toda maldad Toda petilencia Todo obstáculo Toda barrera En el nombre De Jesús De Nazaret Tu eres libre Tu eres libre De todo problema Y así te dice el Señor Porque te abate Porque te preocupa Porque te siente Aleluya Como el que No se va a resolver La cosa O habrá algo Habla Habrá algo grande Que yo no pueda resolver Te dice Dios Si yo he resolvido Aleluya Yo abrí el mar en dos Aleluya Yo carmo lo viento Yo controlo las aguas Yo soy quien trae Lo tornado La fuerte lluvia Yo soy Dios Yo soy Dios Por cual te digo Aleluya No te preocupe Por nada Dice el Espíritu Santo A tela loca Ante ese asunto Oh gloria a Dios Porque yo voy a tomar El control de todo eso En el nombre De Jesús De Nazaret Gracias Espíritu Santo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Tú rompes Padre amado Con todo aquello Padre Tú rompes Con todo aquello Padre amado En el nombre de Jesús Toda tristeza Preocupación Depresión Todo eso se ve En el nombre de Jesús De tu vida Tu vida es cambiada En el nombre de Jesús Mira te vi pasando Por fuertes depresiones Fuerte 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 Te vi pasando Por fuertes depresiones De tristeza Y soledad Dice el Espíritu Santo Y yo conozco Tu corazón Aleluya Hubieron gente En tu familia Que te rechazaron Hubieron gente En tu familia Que te dieron la espalda Es más gente Aleluya Que todavía no te hablan Dice el Espíritu Santo Pero yo estoy tomando El control sobre ti Para liberarte De esas huellas De esa marca Que marcaron tu corazón Y desde hoy Tú vas a tomar Un cambio Dice el Espíritu Santo Porque yo voy a tomar El espacio De tu vacío De tu tristeza De las preocupaciones Que te afectan Yo voy a tomar eso Dice el Espíritu de Dios En el nombre de Jesús De Nazaret Bendigo tu vida Porque hoy tú eres libre Tú eres restaurada En el nombre de Cristo Gracias Espíritu Santo Levanta tu mano Levanta tu mano Aleluya Gracias Espíritu Santo ¿Cómo te llama? ¿Cómo? Aleluya Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo En el nombre de Jesús De Nazaret Gracias Espíritu Santo Padre te pido Que revele En este momento Espíritu Santo Aleluya Aleluya Gracias Espíritu Santo Era una joven Dice el Espíritu Santo De pocas amistades Era una joven De pocas amistades Dice el Espíritu Santo Porque era una persona Que casi no confía No confía En las amistades Pero dice el Espíritu Santo Yo seré tu amistad Y dice el Espíritu Santo Todavía no han tenido Un encuentro conmigo Dice el Espíritu Santo Dice el Espíritu Santo Me hace Tengo Quiero que tú Tengas encuentro conmigo Hay cosas que voy a cambiar Dentro de ti Hay cosas que voy a cambiar Dentro de ti Tú todavía no has entendido Mi palabra Dice el Espíritu de Dios Pero la vas a entender La vas a entender La vas a comprender Y te vas a enamorar De ella Por eso Aleluya Hay veces Donde tú Dúdata de ti misma Pero todo eso Va a ser sanado En el nombre De Jesús De Nazaret Gracias Espíritu Santo Por la vida De Kimber Gracias Espíritu Santo Por su corazón Gracias Espíritu Santo Porque tú eres poderoso Gracias por traerla Hasta aquí Padre Para que pueda ser tocada Y que pueda entender Que ella necesita Buscarte en Espíritu Y en verdad En Espíritu Y en verdad Señor Gracias Espíritu Santo Gracias por la vida Padre De estos siervos Gracias Espíritu Santo Por su corazón Gracias Padre En el nombre de Jesús Por la intención De llegar aquí Gracias Espíritu Santo Yo le bendigo Poderosamente En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Toda enfermedad Es sanada En el nombre de Jesús Todo problema Aleluya Es sanado En el nombre de Jesús Todo de control Todo de control Aleluya En la salud Toda presión En normalizada En el nombre de Jesús Se van fuera Los medicamentos Dios sana Toda diabetes En el nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo Porque tú tomas El control De esta familia Gracias Espíritu Santo En el nombre de Jesús Están en tus manos Yo lo creo Yo lo profetizo En el nombre de Jesús Padre En tu nombre En tu nombre En el nombre de Jesús Hay liberación Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Amén Y amén Aleluya Pueden sentarse Toda gloria Sea de Cristo Aleluya Toda alabanza Sea de Cristo Mi arma Te da alabanza Padre amado Gloria a Dios Puedo ver cadenas Que se rompen Amén Cadenas Que se rompen Al cadena De atadura Me dice El Espíritu Santo Hay gente Que quieren volver Al pasado Y todas esas cadenas Son rotas hoy Hoy cancelamos En el nombre de Jesús Todas cadenas Y hay gente Que están batallando Y usted lo sabe Batallando diariamente Y trata Pero se le hace difícil El cuerpo viene a la iglesia Pero la mente Está lejos Y dice el Espíritu Santo Tienes que Entrar Entrar A lo profético Tienes que entrar A mi palabra Tienes que volver A buscarme Porque yo soy Tu Dios Y si me deja Lo deja todo Van a venir Enfermedades Dice el Espíritu Santo Si te aleja Van a venir Enfermedades No que yo le envío Sino que Sataná La tiene preparada Por si te aleja De Dios Dice el Espíritu Santo Luego vas a pedir Oraciones Porque cada vez Que te va Dice el Espíritu Santo Llega peor Y las cosas Se empeoran Por eso Tu debes de mantenerte En mi palabra Llenándote de mi Wow ¿Sabe que me decía El Espíritu Santo Esta semana? Santo Escuchen esto Que esto es serio Yo estuve leyendo Aquella historia Donde Maestro ¿Quién pecó Para que este Naciera ciego? Le preguntaron Los discípulos A Jesús Y sabe que Le respondió Jesús No fue que este Nació ciego Porque pecaron Sus familiares Él nació ciego Para que Sea la voluntad De Dios Y sabe que me dijo El Espíritu Santo Cuando terminé De eso Que lo entendí Claramente Luego más adelante Me dijo Hijo No trate De cometer Pecado Y yo le decía ¿Por qué me lo dice Espíritu Santo? Porque cada vez Que comete un pecado No lo paga tú Lo pagan tus hijos Y yo le dije ¿Cómo así? Cuando tú comete pecado No eres tú Que lo pagas Tú está bien Porque pecaste Pero las consecuencias Vienen para los hijos Y yo le preguntaba ¿Por qué? Porque los demonios Se van a manifestar En cualquier problema En ellos Porque saben Que tú lo puedes Reprender Con la capacidad Que tiene Pero cada vez Que pesca Pesca Comete el error La enfermedad Vienen a tus hijos Vienen Porque si Dios Si Satanás Te da a ti Que la cabeza Es para derribar Los hijos Y esto me dio Una fortaleza Más de la que aún tenía Para más Estar en fortaleza Orando a Dios Y cada vez Que voy a orar Que me levanto Cubro mi esposa Cubro mis hijos Y cubro mi otra hija Y le digo Padre En este momento Estoy orando Reprendo todo diablo Sobre mi niño Reprendo Padre En el nombre de Jesús Actamos Y reprendemos Padre Padre En el nombre de Jesús Lo declaro Libre de enfermedad Libre de contaminación Libre Padre En el nombre de Jesús Porque hay un demonio Esfercio Capítulo 6 Verso 1 Verso 10 No estamos luchando Con sangre Ni carne Sino contra El demonio Que habitan En las regiones Celeste Que cuando tu pecas Ellos dicen Tengo una puerta abierta Para aprovecharme De los hijos La puerta Que esta enfrente Es la de tu casa Para que no se mete Un ladrón Que tu debes de hacer Asegurarla Tu eres la primera Puerta De tu familia Tu hombre o mujer Cuando tu cometes Problemas Tus hijos Pagan la consecuencia Porque le abriste La puerta Así que este es el tiempo De tu fortalecerte Cada día Ponte de pie Voy a orar Para despedir Amén Gracias Espíritu Santo Gracias a la persona Que estuvieron ahí Le bendigo poderosamente En el nombre de Jesús Bendigo cada vida Que estuvo aquí en casa Le bendecimos poderosamente Bendecimos su familia Bendecimos su hogar Le bendecimos poderosamente En el nombre de Jesús Y nos despedimos Bajo la cobertura Del Padre Hijo Y Espíritu Santo Y usted grita Con un Gracias Espíritu Santo Amén Y amén Dios me le bendiga Familia Gracias por venir A Centro Cristiano Nos unen Si este video Ha sido de gran bendición Para tu vida Te invito a compartirlo Suscríbete al canal Y activa la campana De notificaciones Si tienes una petición De oración Escríbelos al Whatsapp 1-845-271-9848 Dios te bendiga Dios te bendiga